En el libro de Apocalipsis se está diciendo su bendita palabra, en el capítulo 2, versículo 5, dice Por tanto, recuerda donde has caído, vuelve a hacer las obras de nuestro Dios Y no pierda la salvación de tu alma, Dios está listo para recibirte Por tanto, recuerda donde has caído, vuelve a hacer las obras de nuestro Dios Y no pierda la salvación de tu alma, Dios está listo para recibirte Basta y allá, no lo sirvas al mundo, desde aquí sirve más a nuestro Dios Basta y allá, no lo sirvas al mundo, desde aquí sirve más a nuestro Dios De nuevo te va a querer, de nuevo te va a amar Dios a tu lado va a estar, Dios siempre te va a ayudar Amén Amén